En Claro, tenés planes con muchos más, ya fue todo, cambiate a Claro, ahora llamando al 081611. ¡Vamos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos a Sonríe, te estamos grabando en vivo acá en Canal 10. ¿Cómo andan, chiquilines? ¿Qué tal, nole? 21 a 31, en vivo, hay gente que me pregunta si están en vivo. Claro, 14 grados. No tenemos los 20 y pico de ayer de semana, que fue como un verano, tampoco tenemos el frío que estábamos teniendo, lo que sí tenemos es un gran temporada. Sí, Santa Rosa. Recién veíamos la alerta amarilla, ocupaba casi todo el territorio nacional, ¿verdad? Así que a resguardarse, cuidado y la gente que dé una mano para el que no tenga donde refugiarse. ¿Qué es en la casita viendo Sonríe? ¿Qué mejor plan? Y bueno, ¿qué mejor plan? Porque además hoy nos va a acompañar uno de los futbolistas más populares de la selección uruguaya de fútbol. Tiene el récord de ser el que más veces llevó la cinta de Capitán de la Celeste, pero además es campeón de la Copa América 2011, semifinalista del Mundial de Sudáfrica 2010 y no solo es ídolo acá, es ídolo en otros países como Brasil y Turquía. Estamos hablando de Diego Lugano, esta noche nos va a estar acompañando acá. Y vamos ya rápidamente a hacer algún repaso de lo que sucedió esta semana, uno de los hechos más comentados. Tiene que ver con la fuga de un recluso al Comcar y lo atraparon en un bar en el centro de Montevideo. Lo repasamos. Probatata.com.uy. Mejor precio, más surtido, entrega en el día y productos frescos doblemente garantizados. El delincuente narco que escapó de Santiago Vázquez está en la ex cárcel central esperando la decisión de la justicia. El delincuente que se escapa de la cárcel de Santiago Vázquez se escapa por la puerta principal disfrazado de funcionario del INR, del Instituto Nacional de Rehabilitación. Maravillosa jugada. Allí la policía inició un importante operativo para buscarlo y finalmente ayer fue ubicado. Muy bien. Pasamos del papelón al éxito de Luis Alberto Javer, ministro del Interior, porque lo capturaron. Estaba tomando una Sprite en un bar del centro. ¡Brillante! 18 de voto. Me estás cachando. ¡Esa! Estaba ahí. Estaba ahí. En Uruguay acá la gente se fuga de la cárcel y va a tomar algo 18 de julio. ¡Perfecto! Sí, lógico. El que quedó muy conmovido fue el mozo. El mozo, 1700 pesos de propina. El ministro del Interior, Luis Alberto Javer, me dijo que no se trata en realidad de un narcotraficante. Dijo que era un consumidor. Lo que era consumía droga y traficaba droga dentro del penal. No es un narco. Y lo agarramos a la semana. Es preocupante y va a haber sumarios adentro, ¿no? Porque no se puede salir un narcotraficante. Consumía droga y traficaba droga dentro del penal. No es un narco. ¿Querés chequearlo? Bueno, muy bien. Pero hay más novedades de esto que a esta altura ya es una novela con varios capítulos. Cuando cae Pereira, el ministro dice que se fue por la puerta y vestido de polteres. Bueno, sí, claro. Hace un rato nomás habló con su abogado y le dijo que se fue por el tejido. Se fugó a través de un orificio que existe desde hace tiempo en el alambrado entre el módulo 6 y 8. A raíz de las últimas declaraciones de cómo fue la fuga del ministro Heber, ¿Usted como defensa analiza presentar una denuncia? No solo respecto de la fuga, la autoridad que tiene como ministro del interior decir que mi cliente es narcotraficante dentro de la cárcel, cuando me consta a mí que no lo es y que no es narcotraficante. No sé. Cualquier delincuente haya cometido el delito que haya cometido, no se debe escapar de una cárcel, ¿no? Que es lo más grave. Vamos a ponerlo de esta manera. 42 fugas en el 18, 31 en el 19, 32 en el 20, 24 van en el 21. La gente se fuga en todo el país. ¡Claro que sí! La gente se fugó de Alcatraz, que era una isla. ¡Guau! Creo que sé cómo salir de aquí. El ansia de libertad hace que la gente se fuga de cualquier lado. Bien, ¿qué tema es este, no? De cómo se escapó, al final cuáles eran los delitos, cómo fue, dónde estaba. Es insólito que estuviera en un bar, ¿no? En el bar Las Palmas estaba. Las Palmas son para las autoridades, ¿verdad? Muy bien. Por haberlo atrapado en un bar en plena fugaceta, ¿no? Sí. Volvió el chiste, el humor familiar, el juego de palabras, qué lindo todo. Regalado igual, ¿no? Digo, con todas las cámaras que hay en un bar en el centro de Montevideo. Increíble, increíble. Pero quizás pensó que nadie le iba a ir a buscar a un bar, obviamente, ¿no? ¿Vos fuiste el 18 de julio un viernes de tardecita? Sí. Pues acá, acá no me ve nada nadie. Acá no hay nada. Esto es de Walking Dead, dijo. En un bar. ¿Quién me va a venir a buscar dentro de un bar? Claro, excelente. Bueno, pero ya fue capturado y, bueno, estará todo como corresponde. Porque, atención, se viene el momento más importante del programa. La cinta de Capitán de los Espacios de Sonriete. Estamos grabando. Se viene Ráfaga de Amor. Hoy con la participación especial de Leonardo Avercon, que tuvo la gran idea de irse a comprar unos bizcochos en el medio del programa. Y el microfonista, una mejor idea, dejar el micrófono prendido. Luego, una movilera le estaba haciendo una nota a una voluntaria del Zunca, de una brigada solidaria, y sufrieron un terrible accidente laboral. Y por último, la telenovela que tiene en vilo al país. Nuestros amigos de uno a la mañana otra vez nos dedicaron unas palabras y unos elogiosos conceptos para este equipo. Todo esto, señor Capitán, que soplen las velas de esta Ráfaga de Amor. Presenta Familia Acompañantes. Asociate por el 1920-1234. Bienvenidos a Ráfaga de Amor. Por un espacio hecho con modo panadero. Nada más tentador que unos ricos bizcochitos calentitos. Nadie se les puede resistir. Ni siquiera Leonardo Avercon en pleno Desayunos Informales. Bueno, muy bien. Seguimos adelante, amigos, en Desayunos Informales. Y vamos ya a recibir a nuestro primer invitado de hoy, Gustavo Dofort, oncólogo pediátrico. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Buen día, muchas gracias. Buen día, bienvenido. Adjunto a la dirección del hospital. Buen día. Bueno, que una cláusula que me asocia a un asesoramiento del servicio de hematomología pediátrica que era... Me pareció escuchar algo, pero no, 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 no. Bueno, que una cláusula que me asocia a un asesoramiento... Todo el equipo del Canal 6 estará ahí, menos Juanelo, el microfonista, quien será despedido mañana. Sé profesional, Juanelo. Hola, sí, buena noche. Dame un pulpón magro que tengo. Cinco chorizos y... Seguimos en Ráfaga de Amor y nos vamos hasta San José, donde la Brigada Solidaria del Zunca construyó casas para los vecinos, pero lamentablemente se produjo un terrible accidente. La Brigada del Zunca está dando una mano solidaria. Estamos con María Orellano. Un vecino de la zona se contrató conmigo. Estoy viendo que está muy avanzada la hora y bueno... Ah, qué curioso. Los vecinos han colaborado con María Orellano. ¿Qué está pasando? Eso no tengo conocimiento. Me acabo de romper la paz. ¿Estás bien? Tuvimos un inconveniente. Un gracioso. María, está bien. Bien, decías, decías María. Te revelame, ¿viste? Eso no tengo conocimiento. Sé que me acabo de romper la paz. Muy bien. De San José seguimos expresos rumbo a salto porque se profundiza la grieta en uno a la mañana. De este lado, Víctor Hugo, Iñaki y Adelín. Del otro lado, Rodrigo y Abraham. ¿Y qué le cantamos a los muchachos de enfrente? Víctor Hugo, cantale. 11 de la mañana y aquí estamos comenzando esta jornada de lunes, que no es lunes. Te aguante, sonríe, te estamos mirando. Error. Sonríe, te estamos mirando. No. Vamos, vamos arriba. Gracias. Qué buen programa. Ayer no me lo perdí. Sí, el homenaje que le hicieron a la artista esta nuestra. Sí. Impresionante, ¿no? ¿Cómo se llama? No. Bien. Vamos a acordar. Escuchame. Ayer a las señoras que homenajearon el sonríe. Te estamos mirando. Lo volvió a hacer. ¿Cómo se llamaba? Oh, no puede ser. Sí, sí, por eso. Adelina, no, Adelina. Vos, tranquilo, mute. Claro. Tranquilo. ¿Qué querés seguir? Estoy esperando el contrato. ¿Saniendo? No, estoy esperando el contrato. Gracias a los muchachos. Agradecer los muchachos. El contrato y mi caché, por supuesto. Porque estamos en el programa. Pero me la quiero agradecer. Cuesta Televisión Nacional gracias a la marca, papá. Esto es un trabajo. Estuve años. Van a venir a salto. Van a pasar por acá al Rafa. Y no te vas a mirar y vas a ir derecho ahí al set de la marca. Estuve años en Televisión Nacional. Y no me cambió en absoluto nada. Opa, mirá lo que... Epa, se levantó, gordo. Dice que estuvo años en Televisión Nacional. Y no me cambió en absoluto nada. ¿Pero dónde? Estuve en Televisión Nacional. Es que, con los surritos, en el programa que no se veía nunca. Ahora los volamos a todos. No sé, ahora están contratando más gente. Están haciendo un llamado. Sotelo está haciendo un llamado. Bueno, buen fin de semana. Buen fin de semana. Aguante, aguante, sonríe. Te estamos mirando. Aguante, sonríe. Sandra Peina de cáncer. Sonríe. Eso, eso. Vamos arriba, Víctor Hugo. Aguante, sonríe. Te estamos mirando. Comunicadores como vos hacen grande a esta profesión. Tomá. Como diría Paola Bianco, te ganaste un iris. Ganaste. A ver qué te hice ganar. Tremenda juguera espectacular. Mirá lo que es esto. Escuché que ganaste. Te ganaste, te ganaste esa juguera espectacular. Buenísimo. Me tenés que invitar a tomar un juguero. No, no, no. Fabiana, voy a pasar a tomar un juguito. Fabiana. No, no, no. Perfecto. ¿Cómo no? Se pareció que hizo otra cosa, Susana, pero no. Te ganaste esa juguera. Te ganaste esa juguera. Fabi, un beso enorme. Problemas tenemos todos. Excelente, Paola Bianco. Para ganarse de la risa contigo. Y los dejo porque me cierra la panadería y Leo me pidió que le compraran unos corazales. Panadero. Dos, tres de queso. Se pueden parar si quieren para aplaudir. ¿Qué pasa? Ahora, te quejas de que mirá los dos que tengo acá, estos dos paparulos, no sé qué. Ahora, nunca nos vamos a levantar en medio de una entrevista a buscar dos bizcochitos. Nunca. Pero un chorizo y una morza. Seguro que por algo peor, sí. Igual a Leo, evidentemente, lo dejaron levantarse a ir. Le quedó el micrófono prendido. Un pequeño desbarajuste. Ven, igual me dio muchísima ganas. De comer una bizcocha con tu cerebro. Dale, a ver, compartí. ¿Qué pasa, Rafa? Amor, que no le están dando para adelante a los amigos de la Mark TV. Y no, esta vez no hicieron referencia, se ve, pero seguramente la semana que viene lo vamos a tener porque los amamos. Bueno, muy bien. Mandamos saludos a Salto también. Sí, todos. No le estamos pegando mucho a los nombres, ¿no? Adelina, te estamos mirando. No, bueno, no de tal. Vamos a mandarle un texto con los nombres. Bien, ya tenemos entre nosotros a Diego Lugano. Ya lo vamos a recibir. Tenemos muchísimo para charlar, pero antes, Iñaki. Sí, antes le quiero contar algo a vos, Rafita. Sí, sí. ¿Sabés lo que llegaron? Bueno, llegaron los jugos y gelatinas para preparar de nuestros amigos de Ja. ¡Ja! Llegó Ja, el sabor más divertido. Divertidísimo. Hay un montón de sabores para disfrutar. Mirá, tenés naranja, tenés durazno, tenés manzana, tenés mix frutal, tenés frutilla, frambuesa, cereza y mucho, mucho más. Mirá, mirá lo que tienen para contarnos. Para que tus días tengan más sabor, durazno, naranja, manzana y muchos más. ¡Llegó Ja, el sabor más divertido! Muy bien, y también tengo algo para contarles porque llegó el momento de Familia Acompañantes, el único servicio de acompañantes capacitados por la Asociación Española. Asociate ahora con importantes beneficios. Mirá. Asociate ahora a Familia Acompañantes. Dos meses gratis más cuatro meses con 50% de descuento. y ocho meses con 25% de descuento. Asociate a Familia Acompañantes. Familia Acompañantes, asociate en somosfamilia.com.ui o por el 1920-1234. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Por qué te asegurás, por ejemplo, las piernas ahora? ¿Cómo me conocés? Que bien es bueno. Ah, no, qué feo que hables así del capitán. Bueno, en Puerto Seguro, hablando de asegurar, cada palabra vale. Por eso, son el respaldo de tu alquiler de garantía. Cuando decimos que en Puerto Seguro vos tramitás tu garantía de alquiler en menos de 24 horas, es porque es así. Cuando decimos que cubre al propietario garantizándole el cobro del alquiler, ¿sabés por qué? Es porque es así. Y cuando decimos que es la más conveniente para el inquilino y tiene grandes beneficios sin costo, es porque es así. Alquilá con la garantía de Porto Seguro. Claro que sí. Gracias, Porto. Y claro que vamos a recibir ahora, lo presentamos hoy, pero le volvemos a decir, es una de las máximas figuras de nuestra selección uruguaya. Pasó por allí, fue campeón de América en 2011, también fue campeón del mundo con San Pablo, entre otros títulos. Recibimos con un fuerte aplauso a Diego Lugano. ¿Cómo andás, Tota? Bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Tota? Ya, ya. ¿Cómo andás, Tota? ¿Cómo andás, Tota? ¿Cómo andás? Muchísimas gracias por venir. No, por favor. Me agarró el agua ahora, me agarró el agua. ¿Ahora se está lloviendo mucho? Se largó Santa Rosa. Mucho, 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 la verdad. Por eso demoré. Pará, Diego, por recién detrás de cámara le decías, te veo flaquito, le decías. No, está impecable. Oh, está el rato, ¿eh? Estoy para jugar. ¿Eh? Está para jugar. Está para la revancha. Sí. Quedé revancha, ¿eh? Una vez que ya jugó una vez, no le íbamos a contar. Una vez, Diego me invitó a jugar un partido que se hace hace muchos años en la casa de su papá. El 25 de diciembre. 25 de diciembre. Qué lindo día para jugar. Que uno llega con los restos. Viste que a mí me gusta el juego ápero. Sí, por supuesto. Vos, vos, era vietnamés. No. No, vos, yo nunca había igual. Era recio y pabé la pelota. No, no. Leal. Leal. Leal, leal. Pero terminé desgarrado en el gemelo y una esguince de rodilla. No, pará. Solo de golpes. ¿Hace cuánto fue esto? Pará. Lugano era Valverde en esa época. Lugano era Valverde. Lugano, Lugano, Luganito. Navidad me gusta pasarlo con mi familia, Tota. Muchas gracias. Bueno, que ahora pendiente jueguen al dominó. Capaz que a veces llegás. Bien, Diego, dejaste hace poco el cargo que tenías en San Pablo. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, bueno, estaba precisando salir un poco porque después que yo paré de jugar, en comienzos del 18 ya quedé como director en San Pablo y continué con la misma rutina, en fin, las mismas presiones, responsabilidades que ya aumentaban y fue muy bueno. Pero también era aprender otro rol, ¿no? Por supuesto, fue muy lindo, fue muy lindo. Fue intenso, aprendí muchísimo, pero también es desgastante. O sea, uno que está acostumbrado. ¿Tú tienes dos años en ese cargo? Tres. Tres años. Tres. Hasta enero ahora, hasta enero. Claro. Hasta enero y no, fue lindo, pero realmente estoy aliviado ahora. Pensabas que ibas a salir de la rosca de la máquina, pero no, seguías un poquito. Mucho peor, mucho peor porque actuás en diferentes áreas, tenés más responsabilidad, más culpas y muchas veces incidís menos. Claro, no puedes nada. Cuando estás en el actuario, incidís mucho más. Y como director, tenés tu imagen comprometida a todo lo que pasa en el club y obviamente son cargos políticos que las decisiones pasan por escala de jerarquía. ¿Y director técnico no querés ser? ¿No vas a ser? No, sabes que no, Rafa. Tengo el curso hecho en CBF, pero realmente por lo mismo. Hoy no me llama, hoy necesito un poco de libertad. ¿Hoy estás disfrutando como periodista deportivo, comentarista? Sí, sí, no, yo siempre digo en Brasil, ni periodista ni comentarista. Soy un ex jugador que tengo un espacio en la televisión, obviamente porque tengo una visión un poco específica de las cosas, pero no soy periodista ni porque hay que estudiar, hay que expresarse mejor. No, no es necesario. No, no. ¿Sabes que tenemos un... Estamos acá, estamos acá nosotros. Bueno, pero no, no, pero... Debería, debería. No, soy... Sí ocupa un espacio que es diferente a ser periodista. ¿Reseña, cómo se llama? Reseña es un de los programas. No, pero se dice así. Sí, Reseña. Es uno de los programas que entrevistamos a... Bueno, en pocos meses. Ya entrevisté a Filipão, por ejemplo, a Tite, a Dunga, al maestro Tabaré. Mirá. Que es maestro en Brasil, es adorado. ¿La conseguiste vos esa nota? Sí, sí, sí. ¿Vos dos? La remé. Hicimos una muy buena con el palito y el Nicolodeiro, porque yo cada tres, cuatro le meto un igual. Ahí está. Tres, cuatro y le meto un igual. Una con el loco Abreu, ni que hablar. Cuando fue a pasear a Brasil 15 días, que fue a jugar, que fue 15 días. Hizo 78 reportajes y jugó... Dos partidos. Pero con el gol. El primero fue el mío. El escudito en el mate y el récord. Y el récord. El primero fue el mío, el primer programa. No, está bueno. Entre otros, no, pero ese es el mejor. Ahí va. Porque estás en todos los programas deportivos que tiene Disney. Que tiene Disney, sí. De las cadenas de Disney. Cuando hay partidos así de San Pablo, Uruguay, ahí los comento. Pero sin agenda, sin obligación. Por ejemplo, ayer acá desde Montevideo, entrevistamos Lucas Moura, que está en el Tottenham, que fue mi compañero en París y en San Pablo. Desde acá, o sea, es un... Es una experiencia divertida. Se hace un meme, seguro lo viste, que está genial que está tu foto en el París Saint-Germain, que dice goles de Lugano en el PSG, uno. Goles de Messi, cero. Chao. Que la cuente como quiera. Pero pará, jugó 20 minutos. Ahí va, bueno, está. 20 minutos. Y mirá que la Tota no jugó mucho más que ese. Tuve una efectividad. Bueno, dejáme arruinar con ese, por lo menos se va a armar. Hasta que haga uno. Hasta que haga dos. ¿Dónde estás viviendo? ¿Acá o en Brasil? No, en San Pablo, en San Pablo. A mí que está todo instalado allá también. Sí, sí, sí. Sí, nos quedamos radicados allá, obviamente, porque, en fin, yo fui con 20 años a Brasil, ¿no? 21. Y hice gran parte de mi carrera y me retiré allá. Y, bueno, tengo muchos vínculos allá. Y estamos lo suficientemente cerca de Uruguay. Claro. Y lo suficientemente lejos también, ¿no? A veces. Tener lo bueno y no tener lo mal. ¿Cómo les afectó la pandemia? Porque, primero, Brasil la vivió complicada, la vivió de toda la... Igual que acá. Y el tema de la familia, ¿no? De repente, de poder viajar y eso. Sí, sí. La pandemia fue, en todas partes del mundo, igual, ¿no? Algo inesperado, que nadie estaba preparado para sobrellevarlo, ni políticamente, ni socialmente. Y todos lo sufrimos, en todos los aspectos, a nuestra manera, ¿no? Pero pudimos venir a Uruguay algunas veces. Menos que antes, obviamente, pero no, no. La pasamos dentro, obviamente, de lo que fue esta tragedia. Claro. ¿Qué me va a quejar? Imposible. Sería muy malagradecido. Y tu hijo está jugando en Cancún. Sí. El grande está en México, en la Liga Expansión, que es la segunda división de México, haciendo su... Su carrera. Su vida allá. Está jodido para tener 20 años y jugar al fútbol en Cancún, ¿eh? En Cancún. No, debe estar pasando así. Yo te entiendo, debes estar muy preocupado. Y a veces se queja todavía. La gana es matarlo. Sí, una cosa. No, no, la pongo. Hay que tener un psicólogo para ser padre, que es el psicólogo especial, si no. No, seguro que la está pasando bien. Diego, para recibirte tenemos un tape que preparó la producción de un repaso de los momentos más divertidos. ¿Cuál es el respaldo de tu garantía de alquiler? En Porto Seguro, cada palabra vale. Por eso somos el respaldo de nuestra garantía de alquiler. Porto Seguro, el valor de sentirse protegido. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Este es un partido que jugamos todos y lo vamos a sacar adelante. Los quiero a todos concentrados, ¿eh? Los quiero a todos metidos en el partido. ¿Qué opinan, eh? Los quiero a todos. Yo les pido que cierren los ojos porque vamos a tener el saludo navideño de una figura muy conocida por todos los uruguayos. ¿En serio? Bueno, un saludo para toda la gente. ¿Qué? Esperemos que nos acompañe una feliz Navidad, que nos acompañe para este Brasil 2014 y, bueno, saludos a Navidad y pato, vamos arriba. ¡Ay, Dios! ¡Buen trabajo! Bueno, acá alguien se está jugando a la camiseta. ¿No vemos al capitán? Juro como en la cancha, ¿no? ¿Cómo es que? Ya ha visto muchas cosas. Sabe que, este... ¿Qué es esas cosas? Vamos a la nueva, esa. Vamos a llevar el guardo para allá. Mi amor, dígete que hay quietito, mi amor. Eres tan adorable. Anda para allá, vos. Dígete que quietito. Yo me lo hago para Uruguay. Ah, por eso, querés que pierda. ¿Vos querés que pierda para irte a tu casa? A ver, decime, Uruguay va a salir campeón en Turco. Uruguay, Champions o Uruguay. Gracias por todo, Uruguay. En serio. La primera, Messi, acá. Acá. Cristiano Ronaldo, acá. Le metí la plancha acá. Y no pasa nada. Así es. Y no pasa nada. Como este. Mirá cómo me marca este. Mirá cómo me marca este. Vamos arriba. No, no. Revisame. Revisame. Ha sido capitán de todo. De todo. Y creo que hay algo que le falta para realmente... Esa cinta. Me lo pidió. Claro. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No. Me ha sido así con la manito. No, no, no. Creo que con las palabras lo pidió inconsciente. Es algo que se asume de verdad. De... No es para joder. No es para joder. Es una responsabilidad. Te estás rechazando. Te voy a hacer asistado. Esa es la responsabilidad. Ay, aléjate de él. Esos son principios. Esto es horrible. Es horrible. No, 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 no. No se juega con eso. No se juega con eso. No se juega, no se juega. Bueno, ¿cómo andás con el idioma portugués, no? Y cada día melor. 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 Cada día melor. Comilás totalmente los idiomas. Es una etapa en nuestra vida que un día iba a llegar. Bon. Llegó Oji. Como falde para vos, con aquella sensación de tranquilidad inmensa. En el corazón de... Perfeito todo lo que podía terfeito. Y como siempre falo para la torcida, es... Obrigado por tanto y perdón por tan poco, ¿no? Lugano hablando portugués es de las mejores cosas que ha hecho el hombre. Es impresionante. Si alguien no entiende por qué tanto amor a nuestro compatriota, acá está la mejor explicación. ¡Lugano, Lugano, Lugano, Lugano! ¡Lugano, Lugano, Lugano, Lugano! ¡Lugano, Lugano, 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 Lugano! El día que hable portugués ya no sirve para nada. Debe tener el toque. Dejar, si no... Y siempre tener la posibilidad de, bueno, cuando me equivoco en algo, a veces me voy de boca en algo... Ah, me malentendieron, me malinterpretaron. No quise decir eso. No quise decir eso. Por eso me querés estar muy bien. No, y ahora como periodista también, porque a veces uno se calienta, y dice cosas que después reflexionando no debería, y no me entendieron bien esa extra. ¿Pero te la tomás con humor esas cosas o alguna cosa no te calienta? No, no. Y aparte de humor, soy un desastre. Veinte años en Brasil, vea lo que hago. Pero hay muchísimos jugadores que están veinte años en un país y hablan menos que eso. Pero portugués y español... No es tan difícil. Tú un pote la puedo llevar. Sí, sí, sí. Parece que siempre, como siempre, estás a entender. Claro. Y bueno, justamente eso es una marca registrada, que en definitiva hasta les gusta. Y te hace diferente. Diferente. Porque sos... Para ellos soy casi brasileño, pero eso está aquí, soy uruguayo. Entonces... San Pablo es un equipo muy uruguayo, aparte. Históricamente sí, pero el equipo uruguayo, aunque acá no se conozca mucho... Es que eso no se sabe, que hay muchos hinches de San Pablo que hinchan por Uruguay. Muchísimo. En el Mundial de Brasil era impresionante. Que sacaron una camiseta celeste con la 5 de Diego y iban a hinchar por Uruguay. Sí, sí, a muerte, a muerte. Hay una identificación histórica increíble de que acá en Uruguay no se ha aflorado mucho, inclusive a nivel hasta turístico, te diría. A ver eso. A mí me llamó la atención cuando estuvimos acá. A veces hay excursiones antes de la pandemia para caraylones, grupo de San Paulinos, a saber donde yo nací, donde yo jugaba, la Cancha Libertad, la Violeta. Mirá, ¿venían a ver eso? Sí, sí, sí. Hay un cariño por Uruguay que viene de los monstruos de antes, que son Pedro Rocha, Dario Pereira, que son los monstruos, ¿verdad? Jugaron 10 años. Yo un poco que... No, bueno, está. Sigue entendiendo. Reconocí, o sea, volví a... Honraste. Honré esa mística. El Padrito Pereira también, el año estuvo muy bien. Pero ahí hay algo que nos identifica, que es increíble. San Pablo, el año pasado, la segunda camisa era celeste. Pero celeste con el escudo Uruguay. Mirá. Cuando Dani Alves debutó y hace el gol, cuando el debut, que estaba toda la prensa del mundo, la camisa era celeste, no sé, celeste, con el escudo Uruguay. Qué cará, ¿ves? No sé si salió en Uruguay, pero... No, no, no. Hay 20 millones de hincha, que fue la camisa más comprada en el año en Brasil. Acá no se sabe nada de eso, para mí, es muy poco. De repente, si pego una pata en la cabeza, ahí sale seguido. Sale, sale. Claro, obvio. No, me encantó lo del tour lugano. Y siguen teniendo... Yo fui hace muchos años al estadio, pero tenían como unos murales, creo que era Pereira, que lo tenían entre los ídolos de... Sí, sí, Darío, Darío y Pedro Rocha, y padre también Fulanzo, marcaban época, jugaban una década, otra, 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 otro fútbol que jugaban mucho tiempo, entonces... No, pero me acuerdo por eso que tenían... La imagen de Uruguay para ellos, inclusive en el último partido de Libertadores, que perdieron contra Palmeiras, no sé si esto viene en la televisión, siempre bandera uruguaya, y es San Pablo, Uruguaya y San Pablo atrás, increíble. Impresionante. Hay un cariño que nosotros realmente no... No correspondemos, capaz. No correspondemos, no correspondemos. Uno intenta a veces equilibrar... Por lo menos contar y decir... Por lo menos contarlo, ¿no? Claro, para saber. Bien, momento de compartir con Diego Lugano el siempre, a veces, nunca. Lo más cinco que tenés, las opciones son siempre, a veces o nunca. Seguir sintiendo nervios cada vez que fue Uruguay. Y siempre. Bien. Mucho peor. Claro, cada vez peor. Mandarle un audio de WhatsApp al maestro pidiéndole un cambio en la selección o algo, siempre a veces... Nunca, jamás. Nunca, jamás. Ni antes, ni ahora, ni en el futuro. Y va a pasar. Y va a pasar, nunca. Que te pidan ticholos cada vez que te vas a Brasil. Ya pasó más a veces, ya pasó, ya pasó. Hablar en turco, siempre a veces nunca. 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 Alguna palabra, nunca. ¿Algo que te acuerdes ahora? ¿Y me la van y si siguen? ¿Y eso qué? El chuki, el band de presentación, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Sí, sí. ¿Qué has dicho cualquier cosa? Decí Fatma Bull o Nur. Espero que no me esté escuchando el bajador público. Tenemos problemas diplomáticos. Guarda que estás complicada. ¿Robar serpentinas en una librería canaria para después ir a tirarlas en el estadio? Y toda la adolescencia. ¿En serio? Sí. Ya te conocía, ya te la dejaba en la mano. No, lo que pasa es que tenía un sobrino. Vos que no me sentiste. No. Un sobrino que era amigo, que qué bueno, que está. Entonces vivíamos y... La caja registradora. Y después le partíamos la Antara. Claro. Partió Uruguay. De Uruguay, de 94 y 98, todos los partidos me atorían. Todos. Escuchá, Diego. ¿Tener los mismos hábitos que tu compañero de cuarto durante mucho tiempo, Diego Forlán? Nunca, jamás. ¿Vos eras el prolijo? Yo era el ordenador. El ordenador, claro, sí. Era el coherente de la habitación. Forlán, un despelotado. No, un relajado. Sí, igual, creo. Sí, sí, sí. Esa gente no cambia más. Que vos lo ves a Forlán, es red de prolijo. Este muchacho no cambia más. Es red de prolijo. Poco profesional, aparte. No, no, totalmente. Fuera de foco. Sí, fuera de forma. Lo gordo que está. ¿Vos viste lo gordo que está? Sí, sí. No entrena nada. No entrena, no entrena. La gente no cambia más. Cuando yo ve así, no cambia más. Tomar pastillas para dormir, siempre, a veces, nunca. Pá. En la selección, de a veces, para siempre. Sobre todo en la última etapa, sí, sí. Estás muy desgirado. Desgirado. Sí. La selección, solo una selección. ¿Verdad? Ah. Aquellos dormiculos azul, viste, que te viene un palazo en la cabeza. Pá. Ahí te desmayaba. Te voy a mechar algo ahora, pero no, leí en un momento que dijiste que esa parte de la selección no la disfrutaste tanto como capitán porque te estresaba mucho. Y bueno, está, ese TV, ese es el eterno equilibrio, ¿no? De decir hasta dónde disfrutás, hasta dónde da responsabilidad, hasta dónde das más de lo que debés, hasta dónde das más de lo que vos tenés y debés. Eso es una cosa que, no sé si ha sido para administrar, pero lo que sí sé es que lo hice con intensidad que, bueno, que me siento orgulloso. ¿Jugaste el primer partido del Mundial de Brasil todo roto? Y bueno, sí. Con la rodilla en el aire, dijera algún compañero tuyo. Y bueno, puede ser, sí. Y bueno, está. Hace parte de esa intensidad que no me arrepiento para nada. Lo podía haber hecho mejor, lo podía, tal vez, haberlo disfrutado mejor, pero nunca haberlo vivido con más intensidad. Eso es imposible, eso es seguro. A ver, está, gritar desde afuera de la cancha cuando estás jugando tu hijo, siempre, a veces, nunca. Nunca, jamás. Cero. El viejo nunca me fue a ver, nunca gritó un gol ni nada, nunca. Entonces tengo que saber. Pero mejor, ¿no? Para el gurí, de verdad. Yo creo que mejor. Claro, obvio. Estas preguntas son de los guianistas, aviso por las dudas, ¿no? Mandar por WhatsApp el sticker tuyo de Evidenchimechi. Y me ha llegado. Nunca lo mandaste vos. No, yo nunca jamás. Me ha llegado. Pero te causa gracia, sí. Sí, sí. Ya está. Es que es la única palabra que vos que vi en Chimenchi. Es la única que encaja bien. Me sale bien. Me sale bien. Y además es una pulmetilla, porque la metés y sirve para todo. Y sirve para todo. Claro. Sirve para todo. Y frasarte para salir a la calle, siempre, a veces, nunca. A veces. ¿Qué te pones? A veces, no. Por ejemplo, en Turquía, barba y peluca. En Brasil, cuando veo un show musical o cosas, bueno, gorro, lente, me pinto un poco. Mejor, sobrándote, rubio. Jamás la atención. Pero no, pero sí. En Uruguay no, en Uruguay... ¿Qué te pintás? Dijiste, me pinto un poco. Eh, no, la barba y el pelo y a veces, sí, sí. Siempre un amigo jode con eso y... A veces en Turquía y en Brasil, cuando hay algún partido, yo... Algo que quiero estar tranquilo. Está tranquilo, tal cual. En Uruguay no, en Uruguay no pasa. Bueno, esta también es de los guionistas, ¿eh? Teñirse el pelo, siempre, a veces, nunca, nunca. No, a veces mi mujer me hace unas luces ahí. Nos claritos, nos claritos, nos claritos. Está bien, está bien. Poner cara, una cara particular tuya, ¿no? Poner cara de loco, dicen los guionistas. No, no, nada. Cuando, pará, cuando pedís 200 gramos de salame en la fiambería y si te dicen 250 está bien. Y ya, ya pedí 50 azúcar, ¿entiendes? Ya pedimos. En el barribante la... Suelto. O medio litro de vino. Dame esto. Medio litro de vino. Claro, dame esto de vino. Hasta un cuarto yo voy a pedir. Pero no sé si cae loco, sino cara de por favor. Dale, dale. Dame un trajito más. Seguro. Bien, hasta acá el es cierto que de Diego... Siempre, a veces, nunca. Siempre, a veces, nunca. El es cierto que sea más poco que quieras, que tú quieras. Dependió ahora, porque justamente cerramos el siempre, a veces, nunca y nos vamos al es cierto que. Ahora sí. Ahora me hace. Bueno, acá hay un poco más de información en cada... Acá es peligroso. En cada, Diego. Viendo de Rafa es peligroso. No, tranquilo. Hay que recibir presiones, ¿eh? No, ¿en serio? Hoy de mañana recibir presiones. A ver, ¿qué vas a preguntar? No te hagas el vivito. Mandé todas las preguntas al teléfono de los guionistas. Mandé todo. Mandé todo en cana. Todo en cana. Todo en cana. Bien, bien. Pero animate. Está grande, Diego, lo que pasa. Ni loco. Ni loco. Está grande. Bueno, ahí está, es suave. ¿Es cierto que eras buen estudiante? Hasta fuiste abanderado. Sí, sí, es cierto. Bien. Sí. Tengo que informar más o sobre decisión. Contanos un poco. No, no, sí. Fui abanderado en la escuela. Después, eh... Hiciste todo en la escuela de liceo en Canelones. Sí, siempre en Canelones. Sí, sí, sí. Fui abanderado y creo que era buen estudiante. ¿Te gustaba? ¿Te gustaba ir? Sí, sí, sí. Me gustaba, pero era responsable. Gustar, ser responsable, no sé cuál es la diferencia. Pero, sí, y solo, o sea, nadie me, nadie me... ¿Y hasta ahí, por ejemplo, en qué momento te diste cuenta que te ibas a dedicar al fútbol? ¿O pensabas? Porque querías seguir economía, ¿no? Sí, bueno, y terminé bachillerato, hice meses de facultad y ahí me tocó venir más nacional, ya grande, algo que hoy no existiría, del interior a Montevideo con casi 19 años. Claro. Es un proceso que hoy sería imposible y ahí me dediqué un año al fútbol, a ver qué pasaba. Después fui a dos años, después fui a Colonia y terminé en San Pablo y... Chau. Y chau. Y chau. Pero fue así, medio rápido, medio... Quedó en otra cosa. Y también, además, participaste de la Cruz Roja. Siempre. ¿Siempre en la escuela? Inclusive hasta hoy. Ah, mirá. Inclusivamente, sí, en el colegio, en la escuela y hoy también siempre que hay actividades tanto en Uruguay, a veces alguna internacional también. Ahí te sumas. Sí, siempre estoy a disposición para... Pero a ver, esta de buen estudiante, ¿es cierto que en un examen de literatura ya mostraste tus dotes de capitán y de alguna manera incidiste en el tema del examen? Eso no está bien. Ahí te equivocamos. Fue hace muchos años, prescribió. Prescribió con mi amigo Valdi. Mirá lo, Daniel. Nosotros hicimos en Colonia, sexto de Derecho, porque estaba el curso de noche, había mucha economía. Cuando ya estabas en plaza. Ya estabas en plaza. Y con Dani, vamos a hacer Derecho, vamos a hacer. Y está, la llevamos bien y en el fin de año, en el examen final, creo que albatro que era lo que había mandado la profesora. O habías estudiado el albatro y te pusieron la Divina Comedia. Habíamos estudiado. Ah, muy bien. Y la verdad, teníamos la información mal nosotros, eso era verdad. Pero el resto de la clase, la tenía la información bien. Ay. O sea, el profe. Digo, esto está mal. Y bueno, ya estamos en Colonia, ya estamos. Ya. Ya no hemos ido. Y cambiaba el tema y bueno, puse la Divina Comedia, creo que fue la Divina Comedia, no fue bien. A algunos compañeros le fue mal. Ay, mal. Y entonces, no, no, no fue, generó ahí un clima. Pero bueno, hicimos, la verdad que no sé quién pasó mal la información, yo la tenía mal, eso seguro. Estudiaste el tema que no era. Sí. A ver. Los otros 35 la tenían mal. Están dando, están cursando el nocturno todavía. Con manta allá. Y el cebolla. El flaco Fernando. El flaco Fernando. Escuchá, Diego, ¿es cierto que de chico, literalmente, hiciste alguna changa pelando las chauchas? Sí, sí. Eso te ha dicho Rafa ya. Sí. Mi familia toda de campaña ahí y eso es normal. Las vacaciones siempre trabajo de campaña. Normal. Siempre. Para la gente afuera es lo más normal que hay. Más común. Más común. Hoy no, viviendo en San Pablo no, no. Pero para mis hijos no, digamos. Claro. Tal cual. ¿Es cierto que conociste a tu esposa, Karina, cuando los dos eran muy jóvenes, un baile en Canelones? Sí. Y en el Club Social yo tenía 16 y ella 15. O sea, que ya hace algunos años. Los bailes del Club Social, ¿no? Explotaban. Club Social, el Canuto. ¿Te acuerdas del Canuto? No, la verdad que no, 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 no. Rafa más chico. Ni idea. Bien. ¿Y estande? Por eso, ¿desde esa edad? Sí, sí, sí. ¿Puntos? Hace 22 años, sí. 23. Qué aguante, por Dios. ¿Es cierto que en tu primera conferencia de prensa en San Pablo casi terminás a las piñas con un periodista? Es cierto, es cierto, pero la culpa no fue mía, la culpa fue de él. Como siempre. Como la más fea a veces. Que inclusive hoy al loco le tengo hasta amistad, pero me faltó respeto mal, ¿viste? Me preguntó el nombre tres veces, a la tercera vez, y digo, pará, estás de vivo. Como que te estaba sobrando. Claro. ¿Quién sos? ¿Cómo te llamás? No, ¿cómo te llamás? Y después yo, no, pero tu nombre es el que yo con él, yo como pará, seguro, salté y... Muy bien, marcando la cancha. No, pero no es que marcando la cancha, pero está bien que yo no existía. Antes estaban tomando el pelo. Claro, tomando pelo. Ah. Estaba, estaba buscando temperatura. ¿Con los años todo bien? Con el tiempo todo bien, claro, después... Después fuiste vos el que dijiste, ¿vos quién eras? No, no. ¿Para dónde trabajabas? Es como todo. Cuando cambia la pisada, viste que la gente cambia con respecto a vos, la vida. Uno ya sabe cómo administrar eso. ¿Es cierto que después de un partido contra Argentina en el 2014 organizaste un asado en tu casa, pero hubo algunos inconvenientes? Sí, cuando ganamos Argentina 3 a 2, que clasificaba Respechaje, estaba la barra mía de siempre, que el Rafa conoce. Y estaba, lo invité en un asado en casa, pero no había carne, no había leña, no había luz. ¿Qué asado? No, comimos raviola a punta de llama, apuntado con la luz del auto. Allá la gente se ríe y cosas. ¿Qué es lo que se veía la emoción? Le ganamos Argentina. Vamos a casa. No sé qué hacer. Pero que no había luz, ¿no sabías? Y no, no sabía. Hace tiempo ni una casa, se ve que le cortaron. Pero pará, ¿tampoco tenía gas? Porque ¿por qué los ravioles fueron a la parrilla? Porque no había gas tampoco. Tampoco había gas. No, pues ravioli, una olla a punta de llama, y alumbró con el auto. Comimos, nos reímos. Fetejamos. ¿Qué es la forma de fetejar al repetir? Si le ganas a Argentina no te importa nada. Claro. A Messi y compañía, ¿no? Todos, todos los nenes. ¿Es cierto que una vez en el aeropuerto de Libia salvaste al palito Pereira de ir a la cárcel? No sé si ir a la cárcel, pero por lo menos de un susto. Porque fuimos, nosotros fuimos, es el Uruguay de antes, ¿no? El nuevo que nosotros comenzamos. Fuimos a jugar contra la Libia de Gaddafi en plena revolución árabe, la primera era árabe. Tres, cuatro meses antes de morir, ya estaba la guerra civil. Y no sé cómo salió ese partido, no sé qué fuimos a hacer ahí. Fue un quilombo. Desde el momento que seguimos en el aeropuerto de cada país hasta llegar a Libia. Me acuerdo, claro, Loco Abreu jugaba en Israel, tenía bici israelí. O sea que nunca podía haber salido hacia Libia. Cuando llegó no podía entrar. Le hicieron pasar por una puerta atrás. Bueno, los agentes del aeropuerto eran un muchacho árabe de 20 años, vaquero gastado y metralleta. Que nos veían y el palito llevaba yerba. Normal, yerba, permate. Y cuando pasa por la... Fue por... Los rayos. Y lo ven, el palito quiere explicar. Medio que arma la metralleta y apunta. Digo, yo con mi inglés perfecto, no. No, no. No discrimination, no, no. Si estaba acá me la pusieron. Y yo palito acá lo doy así, no, tranquilo, tranquilo. Palito quedó blanco y yo quedé azul. ¿Qué le explicaste en inglés? Y no, le quería decir que yerba, mate. Yo qué sé, no me acuerdo. ¿Sabes qué me ha apuntado el arma acá? A mí a palito. A mí no importa nada que sea jugador de fútbol. No, no, es que no sabía ni quién era. No, pero igual es difícil explicar a alguien que no tiene idea de lo que es la yerba. Y más en un país así, en aquel momento de revolución. En el momento, claro. Aparte fue una de las mejores anécdotas que teníamos con la selección. Siempre que nos rimos la contamos, porque pasamos cada cosa. En el partido, no sé, habían dos mil personas. Mil de un lado, mil del otro. Estas mil nos tiraban piedra a nosotros y aquellas mil les tiraban piedra a ellos. Y después fuimos a entender, claro, eran la, vamos a decir, los que estaban a favor del régimen y contra el régimen. Y así, esos tres, cuatro días fue un desastre. Un hotel, desastre todo. Y así, hasta que nos fuimos, que fue complicado, fue tenso. Difícil salir también. Sí. Que me acuerdo que ese día también, Rafa, yo hice a echar la técnica antes del grupo para tener cuidado porque una roja, un amistoso FIFA te podía influenciar en la eliminatoria. Claro, en la eliminatoria. Estábamos a probar la eliminatoria. Ahí después me acuerdo que entró Bruno Silva por el mono Pereira. Y el juez, en el cambio, era un papel de libreta que escribió in Silva out Pereira. Y lo mostraba así para la gente. No. Y me decían, pero el Tota me dice, ¿qué fecha rica? ¿Qué fecha rica? ¿Qué fecha rica, Tota? No, no poco una, no. Dejate, joder. Bueno, en el siguiente. ¿Es cierto que te dicen Tota, pero por tu papá? ¿Que la verdadera Tota es tu papá? Sí, seguro, sí, claro. Yo en el pueblo todavía soy Totita. Totita. Hasta que muera. El hijo a la Tota. El hijo a la Tota. Es lindo eso. Y bueno. Y cuando juegues la mitad, lo que juega a tu padre, capaz que... Claro. Tu viejo que se lo jugó en el pueblo, pero nunca vas a jugar como juega a tu padre. Nunca. Ni la mitad. Nada, obvio. Ni la mitad. Obvio. ¿Es cierto que la noche que clasificamos al Mundial de Sudáfrica, terminaste empujando el auto de Aldo Cauterucho en un día como hoy de lluvia? Sí, señor. Yo... ¿Todos los fetejos son? Uno se imagina otra cosa, ¿no? ¡Tota! ¡Mentime! Sí. Decime, Hotel 530. Champai. Sushi. Todo el morfe, el color. Volvimos de complejo. No sé ni si íbamos a juntar a Karen Boliche en el centro con toda la barra para festejar. Una alegría. Y el chato nos sube, el Aldo en el FIA 1 de él. El chato, el pistola más cercano, el líder que quería pistola, el Popeye Scott y André y yo atrás. Y llovía más que hoy. Una tormenta monumental. Y el chato cuando vamos entrando por Italia dice, pa, tengo poca nata. Tengo poca nata. No. Una lluvia. Bueno, el pistolito no puede empujar. No, el pistolito no puede empujar. No puede bajar. Ahí con André, bueno, en el medio de la tormenta, empujando el auto, entramos a la estación de la guía en Italia. Lo loco. No podrían creer. No podían creer. Hacía dos horas. Clasificando. Esa es la mejor anécdota de Uruguay en el mundo. Sí, sí, sí. Hicimos una fuerza. Y yo guía. Iban los dos Scott y vos atrás. André, Scott y yo. André y yo. Y no sé si Laldo. No, Laldo manejaba porque el pistola iba. El pistola iba adelante. Iba dando aliento. Daba en el musayo, viste, con el pistola. No se podía empujar el pistola. No, no, por supuesto. Y lo llevamos nosotros al boliche y se quedó hasta las cinco de la mañana. Pero no se mojó. No. Ni empujó. No, no. Es increíble igual a Neido, que está en Uruguaya. Vos, no haces la estación ahí, debes entrar en el final. Y hablando, pata adelante, vos. Unas y me cago. Ya, los Scott y me repitiendo. Scott y me van a ir bajando el auto. Qué maravilloso. ¿Es cierto que en un partido del Ferner Bacher, el locutor del estadio cometió un horror y fue preso por eso? Estuvo tres días en la cárcel. Esa es la anécdota más tragicómica que yo tengo. Saladísima. Tragicómica. Porque está, esto es increíble, pero esto pasó. Y fue en el 2010, o sea, que no fue la de piedra. Hace diez años. La última fecha de campeonato, nosotros llevamos primero un punto arriba del rival que de aquel momento bursa Sport. Jugamos en casa, la última fecha, contra un tradicional rival. Porque adelante tenemos campeones. O sea, el estadio, 65.000 personas. El ambiente de Turquía, que es increíble. Y bueno, no sé qué partido igual en contra. Unas y otras perdiendo. Empatamos enseguida y empezamos. Pa, pa, palo, golero, palo, golero, que no sé qué, no sé cuánto, en la línea. Y no hacíamos un gol, no hacíamos un gol, no hacíamos un gol. Seguía el partido. Hasta el juez quería que hiciera un gol. Porque estaba nervioso. La gente venía abajo. Había algunos sudamericanos que nos decían, vení por acá, vení por acá. Porque tenían miedo a ser maligo. Si no ganamos. Y faltan los cinco minutos. Esto es real. Esto es increíble. Me da vergüenza porque una voz del estadio, me decían, no hace salón, no hace salón. Y el estadio, como campeones, campeones, campeones. Y el banco suplente, el técnico, un alemán serio, y los suplentes, no empiezan a decir, dos a dos. Terminó, el otro terminó dos a dos. No ganó el rival. No ganó el rival. Vamos a hacer tiempo. Y yo empecé a hacer tiempo. Faltaban dos, tres, cuatro, cinco minutos, malos descuentos. Vamos a tocar para atrás. Muchachos, vamos a pararnos bien. Terminalo, ya está. Al dos rivales. 45 minutos, pli, pli, pli. También ha perdido. Entra la gente a festejar. Hay imagen y foto. Yo en andas con Alex, en andas, ¿no? Por la cancha, festejando así, agradeciendo a Dios, ¿no? De repente, otra voz del estadio, una semana de salud. Y cambió el ambiente, de repente cambió el ambiente. Empezaron a romper todo. Nos tiraron nosotros de para abajo. Nos empezaron a pegar patas en el culo. Vinieron los seguridades, empezaron a proteger. Nosotros no entendíamos nada. Y nos fuimos jugando para el vestuario, gritando que éramos campeones. Y ya el estadio ya estaba medio prendido fuego. Llegamos al vestuario, vimos la cara de tristeza a todo el mundo. Y digo, ¿qué pasó acá? Eso es por no hablar turco. Hubieses entendido lo que dijeron. Alguna pata en el culo me se mueve. Y bueno, salimos. El partido que tuvimos a las 11 de la noche, salimos a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Fue antes Sudáfrica. Yo me fui al aeropuerto, a Sudáfrica. Me acuerdo que Danny Wizard se fue del estadio al aeropuerto. Nunca habían empatado los otros. Ganaron 2 a 1. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? El loco que era la voz del estadio, un hincha fanático. Fanático del club, que hacía 20 años estaba ahí. Cuando ve que él estaba 2 a 0 el otro partido. Él ve del 2 a 1, faltaba 2 minutos. Y de repente ve el replay. Ay, se comió el gol. Se comió el replay. Y después inmediatamente terminó el partido. Y entonces el tipo emite una emoción. Y no aguantó la emoción. No aguantó la emoción, emite una emoción. Y se transformó en una verdad. O sea, estamos hablando de una época de hace 10 años. Ya había internet, ya había. No es como hoy con live, pero ya había información. ¿Cuánto demoró entre una cosa, un anuncio? 5 minutos. 7. O sea, capaz que... Claro, pero justo terminó el partido, ¿sabes? Claro, claro. Del paraíso del fío. Y nosotros, o sea, perdimos 4, 5, 6 minutos de presionar. Capaz que no hacíamos un gol. Penal, dale. Pero seguro nos protejábamos. No, obvio. Seguro nos arreglamos, por lo menos. Seguro nos incendiaban todos. Hasta hoy voy a Turquía y los hinchas rivales. O sea, que me gastan con esas. Al otro año fuimos campeones y me fui. Pero ese igual no se le olvidan. Claro. Y yo tampoco. Y este loco, que es un tipo fanático del club, la policía obviamente lo pone preso tres días por incitar la violencia, pero en realidad era para proteger la vida porque lo quieren matar. Y se fue para Rusia después, no sé, unos años de Rusia, no sé si volvió a Turquía o no. Yo lo mataba. Porque Turquías son fanáticos de verdad. Claro, claro. El tipo perjudicó al club y aparte como que humilló. O sea, en la locura. No, en la locura. Es energético real, es decirlo, pero el fútbol es una pasión que es sin... A ver, ¿es cierto que en el año 2006 la Tota viejo te llevó a dar un paseo en el auto y te dijo algo que te marcó para siempre? Ah, es verdad, sí, es verdad. Es verdad. Bueno, mis compañeros de la selección lo conocen bien a mi viejo, que es medio crudo. Vos también lo conocés. Es áspero. Es áspero. Es áspero. Corta grueso. Sí, sí, no voy a andar elogiando mucho. Y bueno, cuando quedamos afuera de Mundial, llegamos al aeropuerto, acá no había nadie. Quince personas para putearnos, como tiene que ser, ¿no? Y a las ocho de la mañana, a las ocho y media. Y yo me iba de noche a San Pablo. Bueno, íbamos al pueblo antes a comer un asado, a comer unos mates y tal. Y de paseo, por los barrios ahí. Fuimos por Carrasco Norte, después dimos la vuelta y pasamos por Toledo, por Suárez, por Sauce. Y en todo lugar me diciendo, dice, mirá, aquellos parroquianos ya que iban a trabajar. Mirá cómo están trabajando, cabeza agacha. Sí, es verdad. Se me da que yo guríes en la escuela allá. Ese, no se habla, man triste. No, sí. Se me da que esa vieja allá que va a comprar al súper y se ni habla con la otra vieja. Se te da cuenta lo que hicieron y se mataron al país. Y se mataron al país. Y se mataron al país. No tenés vergüenza. Y yo ya venía a muerte, imaginate. Pero vos sabés que tienes razón. Lo que genera el fútbol en Uruguay no lo genera en ninguna parte del mundo. Nada, nada. Nada hay Brasil, no hay Argentina. Nunca estamos tan juntos como cuando juega Uruguay, ni tan contentos cuando ganan. Ni tan tristes como en aquel momento. El país se muere. Y el país estaba muerto. Yo lo viví, lo vi, lo viví. Tuviste la revancha después de ver cómo quedó el país. Y cuatro años después, el país estaba en un momento histórico. O sea, que es increíble el fútbol lo que genera para los dos lados. Aquel día estaba muerto el país y la gente tenía tristeza, no se puede creer. Y cuatro años después, una alegría que tampoco se puede creer. Claro, pero cómo uno iba a sentir presión después teniendo el capitán. Si el padre le dijo, mataste al país. Mataste al país. Mataste al país. Ya la gente, los niños no quieren hablar. Pero tu culpa. Los niños no se ríen. ¿Pues es que era verdad? Sí, claro. Era verdad. O sea, eso no pasa en otra parte del mundo. Ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Turquía, nada. En Italia, nada. Pasa acá nomás. Por eso que la responsabilidad a veces debería ser mayor. Pará, y para ir cerrando. ¿Cuándo es cierto que en Colonia, en Plaza Colonia, Diego Aguirre ya te dijo que ibas a ser capitán de la selección? Sí, es verdad. Sí, sí. Que si seguía así, iba a ser capitán de la selección por varios años. Y yo jugando a un zapato de fútbol estaba abierto acá así. Estaba con el hambre. No le hablé por un mes. Y yo, este que me está tomando el pelo. La rapida. Estoy más lejos, estoy en YouTube. Estoy acá. No era de plaza de hoy, era de plaza de primer año. Sí, sí, sí. Y hoy. Un mes tuve caliente que no hablaba. ¿Porque te había dicho eso? Mirá. Mirá, me afila. Me afila. No preciso, yo ya la vi igual. Claro. Y capaz que lo dijo para afilarme, pero le salió bien. ¿Le enfocó? Seguramente fue eso. ¿Le enfocó? Bien, bueno, hasta acá el es cierto que con Diego Lugano. ¿Dónde tú estás? Nos queda todavía muchísimo para charlar, para compartir. ¿Alguna buena batida, Rafael? Sí, tranquilo. Tenemos la parte buena, pero la dejamos para más adelante. Ahora digo que bueno, que estás menos acá, también capaz que teniendo la información de lo que pasa. Te invitamos a compartir lo que la tele nos dejó en esta semana. Y una tiene que ver con una candidata diputada de la provincia de Buenos Aires que relacionó al peronismo con el sexo. En God Talent, el dúo de Maos, América, realizó un truco con una ballesta y al mejor estilo Tuzán, algo podía salir mal. Y salió. Ay, perdón, ni un pobre ñandú que salió a pasear por las piedras terminó en una comisaría. Fue preso. Fue preso. Todo esto es lo que la tele nos dejó. La insistencia de las personas en la calle me han pedido que haga algo bien peligroso con Petit. Eso sería divertidísimo. Así que Petit. Uruguay, no vamos, Uruguay unido. Para. ¿Ahí? Sí. Ok. Es la jota de tréboles. Ok, está bien. Aquí está. La jota de jodido. Sí. Natalia, si me pudieras ayudar, por favor. ¡No, claro! No estaba arreglado esto. Yo no firmé contrato para esto. Vení para acá, estos como Romeo y Julieta. ¡Vamos a morir, jugo lúa! ¡Vamos a morir solo! Yo no quiero morir como Romeo y Julieta. Vos no sos mi Romeo. En este momento Petit va a estar sentado en la silla de la muerte. Por favor. ¡En la silla de la muerte! ¡Ah, Petit! Vas a poner nervioso al mago. Tengo que mirar. Cerra los ojos, tío. ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Con cuidado! ¡Sácame esto de acá! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Está en peligro! ¡Perdón! ¡Dice eso! ¡Ah! ¿Qué pasó? Un momento. ¿Qué está pasando? La cuerda estaba tan tensa... ¿Qué te la rampió? Que se ha partido. Nadie salió herido. ¡Jesús! ¡No, vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no, Petit, no! No vamos a ir a una pausa porque este truco tiene que salir bien. Dos mil años más tarde. Y a la cuenta de tres las tengo que tirar, ¿verdad? ¡No, basta! ¡Basta! ¡Ay, en serio! ¡Un saludo a mi hija! ¡Basta ya! ¡Ay, es! ¡Dios mío! ¡Es increíble! La ciudad de Las Piedras se sorprendieron con un ñandú que apareció corriendo por las calles. Nadie lo reclamó. No es raro. Lo detuvieron en la comisaría local. ¡Bip, bip! Esto es insólito, si se quiere, hasta un poco absurdo. Y después fue derivado a un parque. ¡Ay, qué bien! Que aún no se supo de dónde se escapó o cómo llegó al casco urbano de la ciudad, continuaba su trayecto sin rumbo fijo y asustado. ¡Oh, pobre! Efectivos policiales lograron retenerlo para evitar que sea atropellado. ¡Hurra! Y lo alojaron provisoriamente en un predio. Desde la seccional 21 se hicieron las gestiones para trasladar el ñandú al parque Lecocte de Montevideo. Salvo que su propietario o propietaria tuviese autorización para tenerlo, debería estar a resguardo en un lugar, en su hábitat natural. ¡Claro que sí! Estamos trabajando normal como siempre. De repente vemos, viste, de la zona de la panadería que aparece el ñandú. Y se dio el camino de Ñanón y hubo todo atrás. Fue gracioso, ¿no? La verdad que... Ah, sí, sí, claro que sí. Y era como un pichón, se ve como de criadero o algo así. ¡Es muy pequeño! ¿Qué está pasando con la política argentina? Con Victoria Torosa Paz. ¿Qué ocurre por allá? Victoria Torosa Paz es peronista, punto, para empezar por ahí. Recandidata a diputada. Hace un programa muy distendido, el programa. Muy bien. Jóvenes hablando ahí, qué va a pasar después de la pandemia, qué quieren los jóvenes, qué no quieren. Y ella hace unas declaraciones polémicas. Cierto, cierto. Yo te propongo escucharla, yo no te la voy a decir, pero cuénteme que yo no te la voy a decir. Te propongo escucharla, es mi palabra de ella, en la boca, no me hagas decirla. ¿Lo ves? Por favor. Nada, ya está. Me dice, hace unas declaraciones polémicas, no me lo dice. En la primavera, los pibes que están mirando, que están desesperados, porque están hartos de los aforos. Están desesperados. Están hartos, quieren bailar. Buen comienzo. Bien, quieren coger. Quieren coger. La gente quiere coger. La gente quiere coger. Eso sí, Víctor. ¿Cuándo se va a volver a coger el PC? Por favor, no coger. ¡Ay, qué chiquilla! Es tremendo, porque el peronismo siempre se marchó. Que el peronismo siempre se marchó. ¿Perdón? Sí, el peronismo se marchó. Bueno, ya tenemos el título, perdóname. Ah, bueno, mañana clarín. Cualquier el peronismo siempre se marchó. Capaz que no es muy elegante, pero que resulta, resulta. Pero denota desesperación, ¿eh? Para mí, que esta señora hable como habló, de esa manera tan vulgar, tan grosera. Hablo de Tolosa Paz, con esto del frente garché, o sea, como le puso adorni. Ahora, qué extemporáneo, ¿no? Hola a toda la banda de Polémica en el barrio. Hola, Gran Dolor. Me mando un abrazo grande, mi nombre es Diego Moreira. Hola. Y un saludo a Puglia. Ok. Y de Piñi, me debes 500 pesos todavía. Te voy a decir una cosa. No puede ser que con lo que estás facturando en los últimos años... Eso, vos. ¿Cómo no le pagaste los 500 pesos? 500 pesos. Todo deuda. ¿Y cómo olvidarme del niño rata? ¿Niño rata? Eso ofende, viejo. Quiero decir que a este señor no lo conozco, no le debo 500 pesos. Y la producción, si empiezan a reclamar todo lo que debo, vamos a tener un chorrete. De videos y de videos. Seguimos aquí en Polémica en el barrio. Los sectores del Frente Amplio proponen como candidato a presidir ese partido... Observa. ...al titular del PIT-CNT, Fernando Pereira. Así es. Fue un planteo del Partido Comunista al MPP... ...y a fuerza renovadora, entre otros sectores. El impulso partió en especial del secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo... ...y del senador Óscar Andrade. Digamos, ni bien tomé una decisión... ...no se va a enterar de decisiones informales. Lo primero que van a saber son... No sabemos, va a ser cotelo. No, va a ser cotelo. Lo sabemos. Ah, qué lindo va a estar esto. Corriendo el riesgo de que pase lo que pasó en el estudio acá al lado, que se quiso ir... ¿Por qué le decís que el trabajador empiece por respetarme a mí? Yo te lo estoy respetando. Usted a mí no. Usted no me está respetando. Sí, señor. Margarete. Una pregunta y salir de este... No se lo cree usted. ...porque en realidad... No, vamos. Dile a derecha patotera. Esos son los que no creen. Por favor. Esos son los que no creen. Bueno, esta va a ser otra pregunta, Fernando. Está bien. Esta va a ser otra pregunta. ¿Por qué se lava las manos los trabajadores? Fernando. Cuidado. Pero si es panelista y no deja hablar, me voy. ¿Qué estás diciendo? Por fin. ¿Voy? No, pero le pido un poquito de... ¡Oh, no! Pereira. No, pero si no me deja hablar, me voy. ¿Usted me tiene que hacer respetar? Bueno, yo lo intento. Yo sé que lo intenta, pero hay gente que no respeta nunca. Y usted tampoco es fácil. ¡Mal cual! No, yo no soy fácil, pero tiene que dejar de decir lo que es, y no... Es bastante claro que el referéndum, que las firmas se lograron juntar, en buena medida por ese impulso inicial del PINCH-NT, ¿cómo ves eso? Es una espantosa ley. ¡Cuidado! En los trabajadores definimos la relación entre Frente Amplio y el PINCH-NT. Déjame contestarte, si no... Te pregunté por la ley. Te pregunté. ¡Es increíble! Ya en estudios el presidente del Frente Amplio, Fernando Paredes, para charlar con nosotros. PINCH-NT. ¡Oh, Dios! Posiblemente. PINCH-NT, por favor. Tal vez, ya quiero que seas. Tal vez candidato a presidente. Descubrí la nueva Jack S2, equipada con todo lo que necesitas. La SUV de Jack, la marca fuerte. I don't care. I love it. Margarita. 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 Años, pero te digo, años, años intentando saber qué es el peronismo. Y era tan fácil. Ahora entiendo por qué son tantos y nunca se extinguen. Ahora, cuando llegue a casa, mi amor, miramos una película peronista. Pongo un cuadrito de perón, cantamos la marcha peronista. ¿Eh? Evita. Por favor, un poco de seriedad. Es difícil explicar el peronismo. ¿Qué tipo de peronismo? ¿Cuáles son? Pero no es por ahí, me parece. Es terrible. Lo que fue terrible fue el talent. Porque Natalia Aurelio en un momento dice, momento de tensión. Había tensión en todos lados, menos en la valleta que iba a apuntarle a la cabeza a una persona. ¿Qué miedo eso? El grito de Petit Dati. No, no, no. Tensión, de verdad. Y tengo una noticia de último momento. Nos informa nuestro compañero, un ano fole, subrayado. Sí. Se escapó el Niandú. Sí. Se escapó el Niandú. No. Pero nuevamente fue apresado. Bien. Por suerte, estaba comiendo una hamburguesa en el carrito del Cóndor. Claro. No en un bar en 18, estaba en el Cóndor. Es un amigo. Es un amigo. Bien, Diego. ¿Qué te pareció lo del Niandú? Cuando lo presentamos, ¿es verdad? No podías creerlo. Es verdad. Capaz, una buena milanesa, un guiso. Una buena milanesa. No, pobre Niandú. Andás a ver de dónde salió el Niandú, ¿no? Tanta gente. ¿Cómo? Tanta olla popular. ¿De dónde salió? Porque recién veíamos. Se lo habían dado, por lo que leí, a un señor que es policía y que tiene una especie de corral acondicionado. Pero se escapó el Niandú. Sí, claro. Que nadie lo haya agarrado para un buen guiso. Es raro, es raro. Eso no afirmaba. Eso de estar por ahí. No debe ser fácil tampoco. Agarrado. Claro. No entiendo cómo lo agarraron. No sé cómo lo agarraron. Únicamente cansarlo mucho, arrinconando. Alto, alto, le decían. Está de frenón. No, porque además, pobre, también era un peligro, digo, por el tema del tránsito, digo, para el Niandú y para la gente. Ahora, ¿viste qué pasó por la estación de Nafta? Vio los precios y siguió. Acá dijo, bajó muy poco, sí, no quedó conforme, Niandú. Bien, tenemos cosas para comentarles. No, acá hay que poner esto, me río. Sí. Porque en realidad mando un beso a la familia de Cata, que tienen ese apellido en la familia y los deben encargar todo el tiempo. ¡Margaret! 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 Bien, tengo algo para contarles. Descubrí la nueva Jack S2. Nunca te va a dejar a pata y es ideal para una escapadita familiar porque tiene todo lo que precisás. Control de tracción y estabilidad, velocidad crucero, asistencia de frenado, radio multimedia y mucho, mucho más. Nueva Jack S2 desde 18.490 dólares. La SUV de Jack en la marca más fuerte. Y atención, esto sigue, presta muchísima atención porque es algo que queremos todos. Me imagino que vos también querés tener el mejor internet. Bueno, ahora en Claro tenés planes con muchos más gigas. Podés cambiarte a Claro con el plan de 80 gigas a 1.330 pesos por mes. Nada más, sin límite de horario, sin preocupaciones, con todo el internet que necesitas y mucho más. Ya fue todo. Cambiate a Claro ahora mismo. Llama al 0800-1611. Claro que sí. Bueno, muy bien. Y en Yandú vamos a Los Horneros. ¿Sabes por qué? Feliz de los horneros. Porque en Huerta de los Horneros. Sí, lo fiel es el hornero. Vos vas a encontrar un lugar tranquilo para vivir en donde tus hijos pueden pasear y jugar en la calle de forma segura. Un barrio donde la seguridad no es un problema. Hay ocho modelos de casas a elección de tres dormitorios diseñados por el Estudio Gómez Platero y desarrollado por La Bonora y Asociados. Conocé más en huertas.uy. ¡Divino! Divino lugar. Bueno, hoy especialmente para la tuta Diego Uruguano le vamos a mostrar el segmento estrella de este programa. Me acabas de presentar. El ranking de verdad, que es el ranking de Not Talent del puesto número 3. Al uno de los comunicadores se pelean por estar. En el puesto número 3 hay un chef, amigo Jesús Uraña, de BTV que hizo un plato especial con pollo. Adelante, puesto número 3. ¡Divino! ¡Divino! Seguimos en esta tarde, viernes, tarde. Perdón. ¿Me estás bien? Hola, sonríes, me ataré. Seguimos en esta tarde, viernes. Capaz que no es muy elegante, pero que resulta, resulta. Tarde. Perdón. Que tengas buenos días. Hola, sonríes, me ataré. Con entrenamiento puedes ser un ex-men. Grande Jesús. No, cosas que pasan, pero te decís, sos un asco, Rafa. Yo me imaginé un pollo de boca, algo va a tomar rosa. Sí, sí, sí. Sos un presentado. ¿Y vos por qué no leíste el chiste que tenía que hacer Iñaki? ¿Era peor todo? Mucho, por suerte me lo quemó antes. Me lo quemé yo. En el puesto número 2, nuestros compañeros gráficos de Subrayado, que rebautizaron al ex-ministro Germán Cardoso. Puesto número 2. Estamos en contacto con la diputada del Frente Amplio, Cecilia Botino. Esta tarde van a recibir a Antonini y también a Cardoso, que hace referencia a hechos irregulares o ilícitos que hay que investigar. Y la otra, lo único que tengo hasta ahora es una nota del deputado Cardoso, donde van dos aceitunas escalando el Cerro San Antonio. Escalando, escalando, escalando. Y una le dice a la otra, ¡ay, ay, estoy dolorida! Me fracturé el carozo. ¿Qué, qué? Y la otra le dice, ¡no callaste! Si somos rellenas. ¡Ay, tú, porra! La tuvimos hace unos días acá. Y repetimos este chiste, ¿verdad? Sí, obvio. No, yo quiero quebrar una lanza por los compañeros de Subrayado, de Gráficos, ¿no? Porque con lo que le pasó últimamente a Germán, la verdad es que quedó hecho caroso. Muy bien, con juego de palabras, tiene todo, tiene todo. ¡Vos, la tota no aguanta la sonrisa! No, es un placer. Está muriendo la risa. Y en el puesto número uno, nuestro amigo, un abonado del Notal, en Rusito González, que atendió una llamada un poquito cortante. Puesto número uno. ¿Qué pinta? ¿Eh? Ahora voy, ahora voy. ¿Para qué tengo que llamar? Vamos otra vez, porque no está agarrando Tonito. Debe ser un tema de señal. Ahí está. Muy bien. Ahí está sonando. Está raro. Se ve que Luis le puso otro rintón, le puso sonidos. A los números diferentes. A ser torroco, 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 torroco. Es lo mismo, solo cambiaste el tí por un tú. Capaz que está en pulso. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Hola, sí. Hola. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¿Con quién quiere hablar? A mí me gustaría hablar con la persona que llamó el 0-924-24. ¿Hay alguien por ahí que llamó? No. No. ¿Segura? Qué buena onda. Vamos a llamar de vuelta. Porque capaz que no es ese número, capaz que puede ser un tema de teléfono. No lo creo. La gente me encanta la buena onda. Se ve que no era turista en Uruguay. Ahí está llamando de arriba. Por las dudas, capaz que la misma señora... Y ahí le contesto. Eso sería divertidísimo. No voy a defenderle cualquier cosa. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Qué buena onda, doña. Vamos arriba. A mí es de la escuela de la Tota. ¿Por qué? Y porque cortó, por los años. Ah, bien. Saga. Cortó y chau. No, no tenía muchas ganas de hablar por teléfono, se ve la señora. Bueno, momento, Diego, no dijiste cuándo vienen las buenas. Vamos a repasar las buenas de Diego Lugano en esta bio musical. Descubrí la nueva Jack S2 desde 18.490 dólares y equipada con todo lo que necesitas. Nueva Jack S2, la SUV de Jack, la marca fuerte. Nosotros vivimos a un ritmo tan intenso que pocas veces te paras a mirar hacia atrás y a recordar. Es un grave error, ¿no? Porque eso te llega muchas veces a perder la referencia de muchas cosas. Pero es un poco la dinámica nuestra del juego de fútbol. No te olvides del ayer. No te olvides del ayer. No te olvides del ayer. No te olvides. No te olvides del ayer. Porque el presente se mancha, queda embarrada en la cancha. Y después para volver. Cuando quieras recorrer. Porque el barrio siempre espera. Algún sueño, una quimera. Yo, de esos ocho años, no jugaba ni siquiera ni en las inferiores de equipos uruguayos. Jugaba en el interior. Practicaba dos veces por semana. Estudiaba todos los días y laburaba ahí para trabajar para los gastos míos. Y bueno, no tenía visualizado vivir al fútbol, ni mucho menos, aunque era mi pasión. El camino tuvo inicio y compartiendo la ruta, comiendo la misma fruta. Sacando el placer del vicio, tu don también fue servicio. Tu naturaleza bruta. Siempre digo que nunca sos tan grande como una victoria y nunca sos tan malo como una gran derrota, ¿no? Creo que hay que dar siempre el máximo desde todo punto de vista, ¿no? Ser honesto, leal, intentar siempre hacer lo mejor. Diego, querido, quiero destacar dos principios básicos que nos unieron desde que nos conocimos, allá en Colonia, en el inolvidable año 2002, que siempre fueron hacer deporte y estudiar. Eso lo compartimos hasta el día de hoy, sumado con valores inquebrantables como respeto, solidaridad, sacrificio, esfuerzo. Esas son las claves para que te haya ido tan bien, tanto dentro como fuera del campo de juego. Así que abrazo grande, amigo, nos vemos pronto. Chau, chau. ¿Qué decirles de Diego Lugano? Primero que es un amigo, comenzamos juntos nuestras carreras, yo como entrenador y él como jugador en primera edición. Y después nos tocó vivir momentos muy lindos. He sentido orgullo por la carrera que ha hecho, porque haya sido el capitán de la selección, porque haya logrado cosas tan lindas en todo lado donde estuvo. Así que, el mejor de los recuerdos, un gran abrazo. Quería aprovechar a mandarle un gran abrazo a mi marical. Nos guió a un grupo de jugadores humilde, saliendo de abajo. Tuvimos momentos muy jodidos, que todos sabemos lo que pasamos. Y en lo personal, un cariño especial. Siempre digo mi hermano Blanco, me enseñó lo que es el liderazgo, lo que son los valores. Te merece lo mejor, sos una gran persona y sabes que te quiero mucho. Espero verte pronto, te mando un abrazo. Por eso no hay que olvidarse, y a veces hay que parar, que de tanto galopar, el pueblo suele engañar. Y el caballo desbocarse. ¿Las caras de malo adentro de la cancha, son actuadas? La cara de malo es mi expresión facial. Se toman por un lado lo mismo, no es ni de loco ni de malo. Es mi expresión facial de concentración, de adrenalina. Estar compenetrado en lo que estás haciendo. Todos los jugadores de fútbol son muy competitivos. Y cuando entramos en la cancha, se transforma. Porque bueno, en definitiva, se te va muchas cosas y ganas. Nada más que eso. ¿Vocês achan posible ser amigo de una persona que discorda de 99,9% de las ideas, pensamientos? Sí, es posible. Y mi amistad con Diego Lugano es la prueba de eso. Lugano tiene buenos argumentos, siempre muy embasado y es un cara absolutamente leal. Amigo mismo, para todas las horas. Por eso que a gente discorda, mas se da bien. Bueno, total, acá estamos en el boliche, donde tantas anécdotas y tantas cumulonas hemos hecho a lo largo de tantos años de esta amistad. Y viene desde hace 30 años atrás de cuando era con Luisito. Vamos arriba, te deseo lo mejor. En todos los sorprendimientos, esas locuras que tenés vos, de aquí para adelante y bueno, nos vemos y vamos arriba. Es la persona que desde que soy chiquito he admirado, ¿no? Siempre que va a los partidos, en su entrenamiento. Y siempre he soñado, ¿no? Con algún día poder estar ahí. Y bueno, justamente hablando de sueños, también es una de las personas que más me ha apoyado hasta el día de hoy en busca de ese sueño. Le estaría mucho, mucho rato, ¿no? Hablando, pero eso yo creo que esas son dos cosas fundamentales que yo siento, ¿no? Que sobre mi padre. Así que bueno, un abrazo grande. Chau. El día que ya no venga ni me menciones Solo en contra tu lucha y no la abandones ¿Qué importa si no llegas a ninguna parte? Si le pusiste amor a tus convicciones Yo soy muy simple. No sé lo que es Valentín dentro de la cancha. Yo sí lo que soy, un tipo que bueno, que doy lo mejor para mis compañeros y para el equipo. Te va a mirar a la cara Te da la mano hasta el todo Te entrega lo que no tienes Por su gente deja todo Todo Tan malo el Rafa Núñez Tan malo el Rafa Núñez Tan malo el Rafa Núñez Te podés perdonar Se ve que el mensaje de hoy te hizo mecha Se pusieron a trabajar y a buscar a los compañeros de producción como locos Si fue de bueno, de cagón, pero te salió bien Al caso de los mismos Te salió bien igual Cuántos recuerdos, ¿no? Cuántos recuerdos, ¿no? Sí, 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 sí Muchas gracias Siempre es eso mismo Nosotros estamos Yo soy igual Viviendo una vida con mucho ritmo Mucha adrenalina Y difícilmente te paras a pensar A respirar Ayer estábamos con Scott y con André Que me llevó a jugar al golf, André Es la manera que tengo para conversar Y me dice siempre lo mismo Todo te aparaté cinco minutos a pensar Lo que hemos hecho Lo que has hecho Lo que sos Lo que has representado Y no me jodas, André ¡Pum! Pero estos momentos así te hacen un poco reflexionar Y sentirte, bueno, feliz de la vida que uno ha tenido Las cosas que hemos dejado Y lo que vendrá Porque siempre lo mejor está por venir Pero tener amigos de la infancia Como vimos en el boliche Amigos de la carrera Amigos más nuevos Como algún colega periodista Quiere decir que algo bien hiciste Y algo bien habremos hecho, ¿no? Porque mantenemos vínculos de toda la vida Y el fútbol lo más límite que tiene es eso Que te hace conocer gente nueva en cualquier parte del mundo Y si vos te portás bien y sos transparente El ideal genera una energía que es recíproca Y eso es el fútbol lo más grande que tiene Eso lo remarcaron casi todos, ¿no? La lealtad La palabra lealtad aparece muchísimo Viste que casi todos dijeron No están de acuerdo conmigo Eso me encantó Eso me encantó El 99,9% de las cosas tiene desacuerdo, hijo Sí, sí, ¿no? Bueno El orgullo más grande que tengo en el fútbol Que en todo lado donde he ido, donde he jugado Siempre puedo volver Y todo el mundo me recuerda de mejor manera Desde Turquía hasta Brasil Pasando por Suecia Paraguay Navarra, la selección Y bueno Alguna cosa bien habremos hecho Bueno, y la familia Eso también hay La familia, Nicolás Y toda la vida, ¿no? Aunque a mi hijo a veces le... ¿Qué? Te dejo la... Chicos, bueno Tengo que ir saliendo Claro Muy dulce Muy dulce lo puedo hacer Un abrazo para Nico Pero si algún día te subo al auto Y te saca a pasar por Toledo Bajate Bajate, corre como ñandú Está bravo Bien, bien Pero ha cambiado todo No, me quedé con lo de las caras Son expresiones faciales Claro Del momento Digo que sale Igual no me gustaría estar enfrente Ser el rival Ser el rival de esa cara De fútbol Y ya ni de ahí o más Tampoco tengo otro tipo de gradina Pero aquella es nunca más Y bueno Lo lindo es saber Que cuando tuviste esa oportunidad Lo disfrutaste al máximo Lo viviste al mil por ciento Con mil errores Seguramente mucho más que virtudes Pero lo vivís cien por ciento Lo vivís la fútula Después te quedas tranquilo Que diste todo Después te da tranquilidad Que no tiene precio Está muy bien Que está todo hecho Bien Tengo otra cosa para contarles Porque ¿saben qué? Todavía no probaste el e-commerce de Tata ¿Cómo es? Tata.com.ui Tiene mejor precio Más surtido Entregan el día Y 200 por ciento de garantía En productos frescos Porque si no cumple con los estándares de calidad Te devuelven el doble del monto Y además Ingresando el código sonríe Tenés 300 pesos de regalo En compras mayores A 1500 pesos Durante las próximas 24 horas Proba Tata.com.ui Y atención Porque mañana juega Uruguay Estamos todos nerviosos Prendidos Para ver a la Celeste Y a mí cuando juega Uruguay Me han ganado de prender la parrilla No sé si a ustedes les pasa Pero yo prendo la parrilla Y pensaba A ver qué opinan ustedes Que en un buen asado No pueden faltar Los nuevos chorizos Catibelli con cheddar Que hoy me mandaron aparte ¿En serio? ¿Vos lo viste? ¿Vos lo viste? Es verdad Esa huesa Y no lo trajiste No, mañana para el asado Que suene bien fuerte Sapo, por favor El himno Del estadio centenario Los chorizos extra Catibelli Claro En la parrilla No pueden faltar Los chorizos extra Catibelli Y ahora Con cheddar Catibelli 63 años juntos Haciendo más Gracias Catibelli De verdad me mandaron a bolsita Arrancaste Dejnos al canario Ahí también Ahí aprendieron No, todos tienen Tegarrón siempre Hablaste del partido de mañana De prender el fuego ¿Cómo ves la selección para mañana? Uf Y bueno Es un momento como tantas veces Bisagra Un momento complicado de la selección Porque estamos Mitad de tabla La eliminatoria Que como siempre Salvo la última Que fue una excepción Increíble Increíble Es una Es una eterna Lucha ¿No? Y sufrimiento Para nosotros uruguayos Creo que Este Y un poquito diezmado Bueno Justamente Hablando de eso Los últimos días Con la baja De Luis Y de Ledi Que obviamente Son nuestros mayores exponentes De la última década Genera Un poco de De frustración Pero a la vez Genera una gran Gran oportunidad Gran oportunidad Necesaria Para la muchachada actual Asumir El protagonismo Que a todos nos pasó En un momento En un momento Como el cinco años Tuve ese capitán Y dice bueno La representación es mía No sé si está preparado Pero me toca Pero me toca Justo contra Perú Que le aparecía en el tape Algún crucecito con Guerrero Eran histórico Histórico Hasta hoy me llaman en Perú Siempre me preguntan Hasta hoy Por favor Antes de llegar acá Siempre me llaman Se daban Y no dábamos Y no había bar Nada Se daban de verdad Salíamos lastimados Pero nunca pasaba ahí Nunca pasaba ahí Guapo los dos Qué jugador Sí, sí, qué jugador Sí, sí, sí Se haríamos lastimados Varias veces los dos Él y yo también Porque es fuerte Es un gorila Es un gorila Y busca el cuerpo No, pero lo que te decía Era oportunidad De esta muchachada De Uruguay ahora De, bueno Es el momento De una transición Que siempre se da En el proceso De forma gradual Armoniosa Natural Este Para que, bueno Los nuevos muchachos Digan, bueno Ahora toca a nosotros Es mi responsabilidad Yo tengo que partir al penal Yo tengo que hacer el gol Y los monstruos Que son el Diego Godín Que sigue estando Y el Luis y el Edi Que van a volver Tienen que acompañar Esa transición Porque la responsabilidad Ahora son de los guachos Guacho no Con 25 años En el fútbol Es su nombre Entonces es una linda oportunidad Que tiene la muchachada Para esta triple fecha De, bueno Plantar bandera Y asumir la responsabilidad El protagonismo Y ojalá que saquemos puntos Y ojalá que saquemos puntos Porque ya hacemos bien Lo que es llegar A su última fecha Es espantoso Es espantoso Bien Tenemos que hacer una tanda Pero seguimos charlando Contigo, Luano Y además tenemos Y aquí A Terry Ya venimos En Claro Tenés planes Con muchos más Ya fue todo Cambiate A Claro Ahora Llamando al 081611 Seguimos en Sonríe Seguimos en Vivo 230908 9208 Maxi De 9 Estás ya re lejos Maxi Seguimos contigo, Luano Es el momento Que vos podrías cantar Una canción Que te hizo famoso Que no es tuya Hay algo que sigue vivo Ya Si la habíamos cantado ¿Cómo sonó Rusia En el último día Esa canción Por culpa del enfermo Y él La cantó en todos los lugares Aeropuertos Todo lo que pudo Saca su voz murguista Además Bien, bien Bien, bien Vamos a seguir charlando Con Diego Pero antes, Iñaki No, te digo vos Porque vos siempre decís No, que la facturación electrónica Es algo complicado No, Mariano Pero qué está diciendo Ahora con Memory Mirá Podés emitir facturas Escuchá bien Electrónicas, ¿no? Por WhatsApp Sí, ingresá los datos del cliente El importe Y listo Nada más No te compliques vos Nada más, nada más Memory Te lo hace fácil Ingresás a memory.com.u Y enterate de todo Porque Memory Es la empresa líder En software contable Y de facturación electrónica No solo acá en Uruguay Sino en Latinoamérica Señoras y señores Grande, Memory Muy bien Y tenemos primavera Por dos en Optica Rubio En septiembre Si venís con un amigo O un familiar Comprando un par de lentes Completos Cada uno neutros O graduados Se llevan de regalo Un par de lentes De sol de las marcas seleccionadas No te podés perder Esta oportunidad Visita cualquiera De las sucursales En Montevideo Colonia O por www.opticarublio.com.u Y si hablamos de salud visual Hablamos de Optica Rubio Y atención Porque hay muchísimas expectativas Se corta la tensión En los pasillos del canal Porque el próximo lunes Tenemos la sexta Y última semifinal De Got Talent Uruguay Miren lo que son las imágenes Llega una nueva gala en vivo Con los mejores talentos del país Y la decisión es tuya Si Vos podés elegir Votando ya Por mensaje de texto Al 70-20 Con el nombre De tu participante favorito En la sexta semifinal Participan Ahí lo ves Saidis Ana Carlos Intense Estamos viendo en este momento Desde el alma Ariel Marc Y dupla Bella Todos esos ¿Cómo tenés que hacer Para darles tu voto? ¿Cómo? Mandás un SMS El viejo y querido SMS Con el nombre de tu favorito Al 70-20 Solo el nombre La palabrita Así como la ves escrita en pantalla En este momento El próximo lunes No te pierdas Las sextas y últimas En final de Got Talent Uruguay Y votá ahora A tu favorito Vamos arriba a Got Talent Diego ¿Cómo te llevas con las redes? Más o menos Bueno, más o menos ¿Las manejás vos? No, a veces yo Tengo a mi hermana También que me ayuda Y sin la gente No le doy mucha pelota ¿Te calentás con los comentarios? No leo Casi no leo nada No leo Muy poco No tengo ni tiempo No tengo ni tiempo ¿Tenés Instagram? Sí Twitter y Facebook Creo que tengo TikTok Creo que tengo ¿TikTok? No, no, no No, pero sí Pero mis hijos Mi hija, sí Sí, sí A veces me ha hecho bailar Incluso Bueno, caí en el lugar adecuado Si no sabes nada de redes Llegó el momento de ATR Claro, a todos redes Lo que la gente está pegando En su casa Hoy tengo una argentina Que se cuelga de la cuerda De la ropa Que no sabe Sí, la vi Un Lucas Hugo Increíble Bien, con la hija también Con su hija Por supuesto Y muchísimas cosas más ¿Dónde? ATR Acá está Presenta Catibelli Para sus nuevos Chori Cheddar ¿Ya los probaste? Hola amigos y amigos Bienvenidos a ATR El segmento más educativo De la televisión uruguaya Y por eso me puse Este saco Porque Rafaelito También lo tiene Pero si hablamos de educación En el siguiente video Se deja en claro Que le dejó la escuela A este TikToker A mí lo que me enseñó la escuela Es que los del fondo Terminan en calle Los de adelante Empleados públicos Que las feas Se ponen re lindas Y que las lindas Termina siendo la mamá Si tú no dices A ver Yo por las dudas Prefiero ni siquiera Acordarme Donde me sentaba Lo que sí me acuerdo Y tiene que ver Con el siguiente video Es del abecedario El ABCDE Albañil Barato Con diminuta experiencia ATR Bueno acá El albañil Conocido Que cobra barato Está poniendo una manzada Pero está Lo que tiene Cobra barato Cuando abre mal la puerta Se abre Maravilloso Lo que está Lo barato sale caro Decía mi abuelo Es que Los abuelos Y su experiencia Nos dejan siempre Un lindo aprendizaje Y tienen ganada La It's Unidad de hacer Lo que quieran ATR Abuelo Pero qué bien empujado Esa botija Claro que sí A la que empujaron Fue a esta señora Que estaba demostrando Sus dotes De bailarina Pero seguro No estaba bien la cuerda ATR El que tiene cuerda Para rato Es mi amigo personal Lucas U Que no solo canta Como un animal Sino que podría haber Participado perfectamente Del gas Sí ¿Verdad? Actuación Con hija ATR Oye ¿Te estás tomando Las pastillas Para la paciencia? Sí Ya Me las estoy tomando Me las estoy tomando Y para despedirnos Sí Sé lo que están esperando Sí Y es importante Enseñarle a los niños De manera pedagógica Que no todo Es lo que parece ¿Entendés? Rafaelito ¿Sí? ¿Dónde pusiste El dedo Rafaelito? ¿Eh? ATR Yagi ATR ¿Qué están haciendo? Ok Creo que no cabe Ninguna duda Esperen Basta Basta En serio Cállense ¿Qué pasa? Vamos a ir diciendo Cualquier cosa ¡Es la hora! ¡Tácate! Ojo que el bar Ojo el bar Ojo el bar ¿Querés que le decían algo más? No, no Estamos hablando del carnaval ¿Cómo es el carnaval Que tengo que conocer? El de Parentins 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 De Boi Bumbá Es la mejor fiesta cultural Que tiene Brasil Lejos Viste que no saben nada Ustedes carnavalescos No saben nada Nada En el de la Amazonas De Manaus Son 15 horas De barco Por el Río Negro O una hora y media De Paloma O un avión Hasta llegar a esa ciudad Después de otro video Pero tenés el de Río Para ir El de Bahía El de San Pablo Y te fuiste a la Amazonas Te muestro el video Ahora va a entender Es fantástico El año que viene Por la camiseta Por la camiseta La fiesta cultural Parte para ellos Festival No es carnaval El carnaval es allá En la capital Mirá Te muestro el video Fantástico El año que viene Vamos a ser por la camiseta De Last Dance Como Jordan Viste Con todos los retinados Y vamos a ir al carnaval De la Amazonas Festival Al festival Le dicen festival Aprenderlo bien Iñaki Por lo menos Después estudiamos El máximo Aparte Es el último fin de semana De junio Mirá Entonces el enviar en uruguayo Me queda notable Y si decía octubre Me quedaba notable igual Acá ya lo camino Me está cerrando Esto no sigue El año que viene Usted se va ¿Cómo es eso Que se van a viajar Por el mundo Por la camiseta? Si el deber nos llama Si el deber nos llama Lo mismo que le digo Anita Mi amor es trabajo Vos vas a estar Alguien tiene que trabajar Alguien tiene que trabajar ¿Vos vas a estar El miércoles que viene acá? No Bueno ¿Por qué? Para Es trabajo Es trabajo también Trabajo en un lado Trabajo en el otro No sé Ahí tengo un jefe Así que te cargo Hablando de trabajo Y de vuelta ¿Hasta cómo te quedas en Uruguay? Y seguramente Voy al partido El domingo ahora Estoy viendo Si me quedo También al partido Ecuador Me voy antes Tengo que ir a Turquía Ahora Tengo que ir a Turquía Tengo cosas caseras allá Entonces ¿Se puede preguntar qué? No Bueno Cosa bastante De trabajo Y también Retirar contacto Tengo cosas En Turquía dejé mucha imagen Mucha gente conocida Algunas cosas Entonces Así que te vas primero a Turquía Y después vos sí Para San Pablo Y después vos volvés a Brasil Y los partidos ¿Te gusta verlos solos? Los de Uruguay Normalmente los veo solos Sí Ahora estaba Comentando con Iñá Que no sé si el domingo No me gusta escuchar Crítica a los compañeros Y es normal Yo sé que es normal Pero Yo tengo al lugar Al lado No critico a nadie No Qué rico los panchos Todo espectacular Voy a todos Pero no Yo sé que es normal Pero está Uno tiene otro sentimiento Y se me hace un poco difícil Pero gracias Estoy pensando Gracias Diego Un placer Muchísimas gracias por acompañarnos Nos vemos Con un fuerte aplauso Gracias Gracias Diego Por acompañarnos Nosotros nos vamos Nos vamos Nos reencontramos el miércoles que viene Sí, claro ¿En dónde? Acá en el 10 En Canal Uruguay Vamos arriba Te va a mirar a la cara Te da la mano hasta el todo Te entrega lo que no tiene